Bienvenidos al bloque de Economía y Mercados de RPP Noticias. Y bueno, ha pasado ya el APEC y algunas noticias han pasado desapercibidas, pero van a marcar la pauta durante los próximos meses. Los usuarios, los peruanos, dejaríamos de pagar o de financiar la construcción del gasoducto surperuano. ¿Cómo? El gobierno está dispuesto y ha anunciado tanto el ministro de Economía, Alfredo Torne, como el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, que se podría volver a licitar el proyecto y se haría un contrato mucho más beneficioso para los usuarios. Acordémonos que este proyecto de 7.500 millones de dólares que estaba construyendo la brasileña Odebrecht era financiado a través de las tarifas eléctricas. Es decir, todos los peruanos financiamos la construcción de un gasoducto de 7.500 millones en el recibo de la tarifa eléctrica. Entonces, esto no era beneficioso y no tenía ningún sentido que la masificación del gas para el sur, que no se sabía cuándo iba a llegar en concreto, sea financiado con el bolsillo o golpeando el bolsillo de los peruanos. Entonces, el gobierno está dispuesto a volver a licitar el proyecto. Es más, el ministro de Economía ha dicho que en enero se podría estar volviendo a licitar. ¿Por qué? Porque el consorcio Sempratechín, que iba a comprar el 55% de las acciones de Odebrecht, no está dispuesta a invertir este dinero si es que el gobierno no cambia la cláusula anticorrupción del contrato. Y ya en Brasil, el dueño de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, está cantando y hablando algunas cosas y se podría rescindir el contrato. El gobierno podría aplicar la cláusula anticorrupción y rescindir el contrato. Entonces, los bancos no están dispuestos a meter o seguir metiendo plata en este proyecto, con lo que el Ejecutivo esté evaluando y ya es una gran posibilidad volver a licitar el proyecto. Las condiciones serían mucho mejores para los usuarios, dado que no tendríamos que seguir financiando un proyecto millonario y que, valgan verdades, todos los expertos y conocedores en el tema de energía dicen que no beneficia en totalidad a los usuarios. Es un proyecto que incluso no tiene el gas garantizado. Es un proyecto millonario que se hizo con un tinte más político que económico y terminó afectando a los usuarios, a los peruanos. Había calculado que el alce en la tarifa era de más o menos 20% en los años de construcción de este proyecto. Ya en el 2015, solo por el gasoducto del sur, las tarifas eléctricas subieron 5%. Ya hubo una afectación al bolsillo de los peruanos. Entonces, lo que se quiere es revertir el contrato, volver a licitar y mejores condiciones que no afecten el bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué nos dejó el APEC? El APEC, más allá de una gran foto, dejó algunos acuerdos comerciales o algunas intenciones de empezar a negociar algunos acuerdos comerciales, como el caso de Indonesia. El ministro Ferreiros anunció que uno de los logros del APEC ha sido poder encontrarnos con algunos importantes posibles socios comerciales donde podemos introducir la exportación peruana, los textiles peruanos. Uno de ellos es el caso de Indonesia. Australia, que está muy interesado en tener una conectividad aérea con el Perú de manera directa. Rusia, que nos quiere abrir la puerta al mercado euroasiático. También está muy interesada en poner una oficina comercial en Perú. Brunei, Malasia. Son algunos de los acuerdos que se han empezado a mirar. Esto puede tardar tiempo. Y una de las grandes intenciones del APEC ha sido una gran área de libre comercio entre las 21 economías del APEC. Esto es un objetivo bastante a mediano o largo plazo porque las negociaciones todavía tardarían bastantes años, pero se han sentado las bases acá en Perú para este gran acuerdo comercial en nuestro país. Bueno, este fue el bloque de Economía y Mercados de RPP Noticias.